Después del parón veraniego, hoy retomamos el programa Tu Vida en una Hora, la tercera etapa, hoy el programa número 10 y estamos con Juan Francisco Ojeda Abrantes, una persona que, aunque no nació aquí en Mogán, yo creo que si le dejaran elegir dónde quiere vivir el resto de su vida, yo creo que elegiría quien le quiere. Buenas tardes, Juan. Hola Carmelo, buenas tardes. Buenas tardes a todos los televidentes. ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, muy bien. Hoy dedicarte una horita para este programa. Mira, ante todo quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación de venir al programa. O sea, te llamé y te dije, mira, estoy haciendo esto y cuenta conmigo. Y de verdad que eso es de agradecer porque alguna gente dice, no, porque yo, de verdad que te lo agradezco. Sí, a veces hay gente que tiene timidez y yo era muy tímido. Y la primera vez que me invitaron a un programa de Radio Entelde, Radio Aventura, siglo XXI, para agradecérselo, cuando muy tímido y cuando acabé el programa, fue como una medicina que me había tomado. Se me quitó la timidez y participé con ello mucho. A mí me pasó igual al principio cuando, porque date cuenta que yo en esta casa he hecho con los que llevo ahora unos 230, 240 programas. Al principio te quedas y yo, ¿sabes cómo aprendes? Viéndote tú. Porque yo al principio decía, y esto lo decía yo, yo soy un... Pero sin embargo ahora las cosas, porque ahora lo que estamos haciendo es charlando a dos amigos. Exactamente, sí. Bueno, Juan, vamos a empezar por el principio. Porque estos programas tienen un principio, el final es cuando está adelantado. ¿Dónde naces tú? O sea, yo nací el 14 de enero del año 51 en el Castillo de Romerar. O sea, que en enero cumples 70. 71. 71. En el próximo enero cumples 71, si ya quieres. O sea, que tienes un mes más chico que yo. Porque yo nací en diciembre del 50 y tú en enero del 50. O sea, un mes más viejo que yo. Amá, se nota. Sí, ¿verdad que sí? En los pelos, en la cana se nota, ¿verdad? En la droga. Bien. Fuimos siempre grandes amigos, no cabe duda, y lo seguimos siendo. Fuimos grandes amigos y lo seguimos siendo. Y vamos a seguir yo creo que toda la vida porque teníamos un grupito de gente buena. Pero eso lo vamos hablando cada vez que vaya saliendo. Pero ahora quiero saber, ¿dónde naciste tú? O sea, yo nací en el Castillo de Romerar, te digo, en enero del año 51. Luego fui, al mes fui a vivir a Moga por el trabajo de mi padre. ¿Por qué? ¿Por qué naces en el Castillo de Romerar? Porque ustedes vivían. Porque mi madre era del Castillo. Ah, que tu madre, claro. Tu madre era del Castillo. Por parte de tu madre. La familia Abrante es enorme, enorme. En esta isla es enorme y en el mundo estero más todavía. Pero los Abrantes del Castillo somos todos los mismos y yo tengo muchas familias en Arquineguín. En Arquineguín, sí, sí. En la parte baja del Balmarino. Antes de construir un acuerdo de industrio. Antonio y todo eso. Que son los mismos. O sea, que vive, nace el Castillo de Romerar y te vas a mover. ¿Por qué te vas a mover? Por el trabajo de mi padre que era chofer, chofer de agricultura. Va a trabajar con un señor. Y no sé si era Quintana o algo. Bueno, sí, la comunidad Quintana podía ser porque la comunidad Quintana estaba por Google. Y estuvimos abajo un año. Como no le pagaba, no tuvimos que venir. Y vivíamos entre la playa y el pueblo. Subiendo a la derecha. Sí, sí, sí. Y tengo imagen, aunque tenía un año, tengo imagen de niño y... Eso es lo que te voy a preguntar ahora. O sea, tú sabes que cuando nacemos, los primeros uno, dos, tres, cuatro, cinco años, tenemos cosas vagas nada más. Pero a partir de cuatro años ya empezamos a recordar lo que es eso. Ahora quiero que tú empieces a darle 66 años para atrás. Sí. Y empiezas a recordar a partir de cuatro años. ¿Qué es lo primero que tú recuerdas tú de niño? De niño, mire, yo te lo voy a explicar de esta forma. Yo de niño tendría eso, tres años o una cosita así, que fui con mis padres a Mogá. Y hacía dos años que nos habíamos venido para Arlindigui. Y cuando llegamos a mitad de camino, entre la playa y el pueblo, le digo a mi madre, mira, mamá, en aquella casa vivimos nosotros. Dice, ¿cómo lo sabes tú si tú tenías un año? Digo, mamá, yo tengo esa imagen, mamá. Allí vivimos nosotros y efectivamente, ¿no? O sea, ese es el primer recuerdo que tienes como niño. De niño, sí. Ya luego ya en el primer recuerdo que tengo yo de Arlindigui es que yo estuve muy enfermo. Mi madre me tapó porque pensaba que estaba muerto. Y eso es con tres años, cuatro años. No, no, con dos años, dos años y pico, dos años, no tenía más. Y entonces recuerdo que yo me sentía mal. Y me despabilo y veo, eso nunca se me olvida, la cara de dos primos míos del castillo, que vivían también en esa época en Arlindigui. Y es la, después de lo que me vean, es la primera imagen, o sea, la segunda imagen de personas que yo tengo. Cuando estando enfermo, vivimos en Arlindigui, en la casa de esa tía, de esos dos primos, con esos dos primos. Y vi la cara de ellos por primera vez. Y creo que fue allí donde más o menos, dígase, resucité. Porque mi madre me había tapado la cara pensando que estaba muerto. O sea que tu madre ya prácticamente te tenía por perdido. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí después seguimos con un recuerdo de niño que ese ya podría tener, quizás, no llegaba a tres años. Me acuerdo estar caminando en la parte de arriba, lo que es el edificio nuevo de Silva, abajo en la playa. Sí. ¿Otra la conservera? Sí, donde vivía Manolito Santana Macías. Sí, sí, sí. Y entonces, recuerdo, está caminando sin pantalones ni garçoncillos. Y venía un guardia municipal, que esa imagen nunca se me olvida también, que era un tal Miguelito el guardia. Miguelito, Miguelito el guardia. Miguelito de la playa, de la playa. Fíjate, estoy recordando, estamos recordando las imágenes, que es la primera que yo tengo. De eso, Miguelito hace, yo recuerdo, fíjate tú, como lo que estás recordando, que yo de Miguelito me acuerdo muy poco, que tenemos la misma edad. Yo después vi a Miguelito en Telde, porque en el instituto, donde posteriormente yo fui a estudiar el Ballillerato, tenía un hijo también. Sí, porque si algo que tenía el tuvo, o 15 o 16 hijos. Él vivía en la playa de Moabán, y el tengo, como entre 14 y 16 hijos. Ah, eso no lo sé. Sí, 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 hombre, yo lo conozco. Ya después lo conocí, ya casi retirado de huerta, pero yo fui de tú, de Miguelito, lo que tú estás recordando, y yo de Miguelito me acuerdo muy poco. Dos años y medio, iba caminando sin pantalones, y era un guardia, y al guardia se le tenía respeto, aunque tuviese dos años. Y tengo esa imagen de él, y también, y luego ya la siguiente imagen de niño, es cuando nació mi hermana Carmen, la mujer de José Antonio, que le llevo tres años, sí, yo tenía cumplido los tres años ya, y estábamos sentados en la trasera, vivíamos en la trasera, de Manolito Santana Macías, y Eusebita, su madre. Eusebita, dime. Y entonces, recuerdo la imagen de Fernando Silva Trujillo, que en paz descanse. Ah, pero el viejo. El, no, no, no. El hijo, Fernando Silva este. Fernando Silva, que murió hace poco. Estaba, creo que era Nicodemito, el marido de Pinito a la Tirejanera. Otra persona, mi padre y yo, y me dijo Fernando Silva, Juanillo tiene una hermana, y es que mi madre había dado a luz. ¿Y tú no lo sabías todavía? No lo sabía en aquel momento. Y otras imágenes que no se me han borrado. Pero fíjate que no busco imagen intermedia, porque no tengo en intermedia ya, sino son esas imágenes con las que me he quedado. O sea, que ya tres años, cuatro años, y entonces ya tu vida empieza en Arguineguín. Prácticamente tu vida de niñez empieza en Arguineguín. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál era un día normal, un día normal, tú aquí en Arguineguín, con la gente que empiezas a conocer? O sea, porque ya cuatro, cinco, seis años, ya tienes tus amigos, tienes tus vecinos, ya empiezan a salir a la calle a jugar, porque antes podías salir a jugar a cualquier hora, en cualquier sitio, que no había ningún problema, que teníamos tanta tranquilidad. Mira, en esa época tenía una parte que me gustaba mucho. Como no había maldad, no había maldad, no había estos vicios que hay ahora, por suerte o por desgracia, los que éramos niños esos de cuatro, cinco, seis años, podíamos estar con los mayores, o sea, con los mayores solteros. ¿Me explico? Sí, sí, no. Porque los mayores casados, el rato libre iba a hacer el roncito al bar, y ahí no iba a actuar, y entonces, un día de eso, en la playa, viendo los barquillos descargar pescado y ayudándole. Una cosa que siempre te gustó. Por supuesto. Y me sigues gustando. A ti te quitan el mar y te quitan tu vida. Por supuesto que sí. Y cuando fui al cuartel, cruzando España, miro para la derecha, la neulina parecía mar, yo subí por ahí para arriba, como que era el mar, y ya estáis más feliz que el pupa. Bien, y entonces, después teníamos también una parte, por eso decíamos que jugamos a payoyo con todo, con todo el mundo, y luego teníamos también una faceta que, una época que nos gustaba mucho estar, con Carmelo Álamo y su hermano Aito. ¿Por qué? Eran tíos muy fuertes, Carmelo y Aito. Y no tenían sino eso nada más. Fortaleza. Que eran tan naturales que podías estar con ellos toda la vida. Y te ponías al lado de ellos a oír el parte o a oír lo que sea, el calorcito y saber que estabas acompañado por ellos, es lo que había. Por gente noble y gente humilde y gente sana. Sí. Yo creo que, y antes que se me vaya la idea, yo pienso en la Argentina y hay mucha, mucha gente buena destacada, además gente que ha destacado por buena. Yo pienso que el Ayuntamiento debería tener una consideración con esta gente que hemos considerado gente buena, gente sana. ¿Me entiendes? Yo tengo ideas de varios. Uno es Aito, por supuesto. ¿No? Y tú te traes también ideas, pero bueno. Y eso, hasta que ya con seis años ya, voy a pescar aquí, lo que es el muelle viejo antiguo, con las piedras que es grande que estaba enfrente. Sí, la bajeta que veis allí. Y allí, con hilo carreto y un anzuelo de alfiler. Sí, que hacíamos el anzuelo con alfiler. Cogí la primera vieja, se la llevé a mi madre, mi madre se puso muy contenta. Hombre, para no desilusionarme, ¿no? Yo que estaba muy ilusionado. Y me dice, vete y compro una peseta de aceite a la tienda de Adolfo, a la carretera general. Y recuerdo que ahí estaba tu prima inmaculada. Digo, ¿inmaculada? Mira, compro aceite. Acabo de coger una vieja y mi madre me la va a preparar. A partir de ahí ya, mar, 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 pesca, pesca, pesca. Tú siempre, bueno, hemos coincidido, a veces lo vamos a hablar ahora, pero hemos coincidido muchas veces, precisamente en ese deporte. Ya tienes seis años y tienes que escolarizarte. Sí, empiezo aquí la escuela con señorita María. Señorita María. Señorita María. Fuertevillo. Bueno, en el buen sentido de la palabra. ¿Qué gran maestra? En el buen sentido, Fuertevillo me refiero que éramos 80 o 100 ahí en la escuela. En el aula, en el aula. En aquella, una habitación no era mucho más grande que esto, un poquito más. Un poquito más. Lo único que tenía por atrás era los baños y tenía donde hacíamos la leche lita. Pero 80 o 100. Y tú escuchabas una mosca allí dentro. Y te acuerdas, Juan, cuando ella venía a las 10 de la mañana, a lo mejor cada 15 días se iba a tenteniguar y se iba a tenteniguar y dejaba al mayor de ellos, a lo mejor a mi hermano, o a Carmen Altiles, o a Pepe Bolaño, o a tu prima Pepita y a Ninita. Las dejaba, dice, ¿Están abran la escuela? Hasta la 10. Mira, recuerdo, eso nunca se me... No sé qué pasó aquella vez. Ella llegaba a las 10 de la mañana que era cuando llegaba al coche de horas. Y cuando llegaba, ahí no se escuchaba una mosca. Aunque no estuviera ahí, no se escuchaba. Recuerdo una... Yo no sé lo que pasó aquella vez que... Quien estaba cuidando Samuíse. Señorita María no vino. Por allí la clase se dio. Como si estuviera ella allí. Sí, sí. Porque como ella se enterara que allí pasó algo... Ahora, era buena, buena maestra. Bueno, maestra, había... No enseñó respeto. Eso es lo más importante. Lo que pasa es que ella tenía un gran apoyo. El apoyo que tenía la señorita María eran nuestros padres. Nuestros padres. Tú alguna vez, y perdona que te interrumpa ahora, tú alguna vez le dijiste a tu padre que señorita María te dio una galleta? ¿Se lo dijiste alguna vez? Porque tu padre te daba otra. ¿Me pega otra más grande? ¿Y eso? ¿Me pega otra más grande? Yo jamás... Mira, a mí gracias a ellos tuve la suerte que nunca me pegó ni nunca... No, tuve la suerte porque tampoco no era ningún santo. Tuve la suerte. Pero a mí me hubiera pasado. Habían desinquietos allí que ella le daba de vez en cuando una galleta o lo que sea. Ninguno de ellos le decía a los padres no que señorita María me... A mí, en todo el tiempo que la tuve, que fueron dos o tres años de maestra, a mí solamente me dio una ofetada que cuando dice una, como va en serie, en ráfaga, no sabe si es una. No, trece, ¿no? Porque Pepe Batista Jiménez... Pepe. Pepe Batista Jiménez... Estábamos en el cine un domingo y yo me encontré en el suelo un caramelo de nata, el de la vaquita, me agacho a cogerlo, Pepe me empuja y me lo quita. Y yo se lo digo a la señorita María y nos pegó dos leñazos a los dos por eso no se coge del suelo. Por cogerlo del suelo. Y tenía su papel. Es que lo vi. Pepe me pudo. Yo te digo, Juan, era muy respetuoso. ¿Te acuerdas? Te acuerdas cuando la mujer estabas en la calle, a lo mejor habíamos... Oye, vete allí a la tienda y dame tal cosa. Dile que no, que no se lo hacías. Corriendo y calladito. Iba, le compraba y traía. Y ahí fuera, aquí fuera. Una persona mayor. Un respeto. Alguna vez y hoy en día, Juan, desgraciadamente no hay eso. Ese respeto con los mayores no lo tenemos. Y a veces dicen, no, porque antes era muy... No, yo creo que se necesita tener disciplina. Hombre, no te digo como antes que... Pero por lo menos disciplina se debe tener. Sí, sí, eso no cabe duda de que... Mira, a mí tal cual me educaron con disciplina, respeto y sin nada de leñazos. Sí, mi padre a mí nunca me pegó. Mi madre sí me pegó un par de veces, pero tenía su razón. No, tenía, mi madre tenía razón. La verdad que nunca más hice los motivos. Si quiero te encuentro alguno, pero bueno. Pero mi padre nunca me pegó. Una vez sí me fue a pegar con un cinto, pero hizo... El amago. El amago. ¿Por qué? En la playa de las Marañuelas, recuerda cuando Pepito Donato tenía el barco fuera fondeado. La falúa. Había un... Con el motorcillo, ¿te acuerdas? El motorcillo que tenía. Exacto. Había un rebozo impresionante y yo estaba con Pepe Juan Serpa en pa' descanse y con Franco en pa' descanse y como yo era muy valiente y tenía, yo que tenía 6, 7 años, no tenía más. Una boya atrás, una boya y voy nadando hasta el barco de afuera. Mi madre, que vivimos aquí en la plaza de las Marañuelas, dice, ese debe ser mi hijo Juan Clavao, fue. Y cuando llegué a la orilla ya venía mi padre, mi madre con un cinto, pero mi padre hizo amago de darme, pero no me dio nunca. Mi madre sí me pegó un par de... en otra época un par de... a más. O a las madres. Era educada. A las madres. Mi madre me... No, primero te pegaba, después te decía... No, no, no. Yo sabía por qué me iba a pegar, pero mi madre primero me desnudaba, me ponía a mojarme en la bañera, en pelota, estábamos hablando con 6, 7 años, ¿no? 8 años también, también con 8 años, y cogía la chola o la espaldata y doble y eso. La chancla. A ver quién salía desnudo corriendo a la calle. La chancla. No, pero... Por eso te digo, y perdón que sea... Pero se lo estoy agradecido. El respeto, el respeto. Yo te digo, aquí, todos los que tienen... La edad que tienen nosotros y un poquito más, hasta 75 años, fuimos a la escuela con señorita María. Y allí estaban desde 6 años hasta 15 años. O sea, que estábamos todos. Y fíjate tú la organización que esa mujer tenía, que de allí no salía nadie sin tomarle la lesión. Empezaba... Ella le tomaba la lesión a los grandes, los grandes le tomaban la lesión a los pequeños. O sea, tenía una organización tan grande esa mujer y lo más importante, Juan, que no se escuchaba una voz. Una forma también de simplificar el trabajo de ella con respecto a mí, por ejemplo, a ti, era cuando cometíamos falta de ortografía, copiarlas 100 veces. A veces teníamos... Te ponían los dedos... A veces teníamos que coger las cajas del papel vaso ese de tienda o las cajas de cigarro... no había papel de cigarro cruje y por dentro como blanco y escribimos dentro, Ya con lo que escribíamos esa frase nunca más se la había para olvidar ni íbamos a cometer ninguna falta de ortografía. Y entonces es parte de la clase de ella, ya estaba dada en el sentido de que... Yo te digo, yo, o desgraciadamente, yo estudiar, estudié poco, pero yo... Muy, muy, muy pocas faltas de ortografía tengo, pero muy pocas. Yo no estudié, pero es lo que tú estás diciendo allí cuando cometías cualquier cosa cien veces tal cosa y tú... Esa palabra no se te olvidaba nunca más. No se te olvidaba más, nunca. Y era una forma de darte las lecciones y decir, bueno, mira, vas aprendiendo algo. Es así, vas aprendiendo. Hombre, tú estudiaste poco porque... que no, tampoco, ¿no? Porque te conseguiste trabajo muy joven y el dinero era una golosina también. Era jovencito. Claro, con los pedros tebe, con eso, recuerdo. Que era la envidia también nuestra. Nosotros estudiamos, pero queríamos trabajar. Claro, ustedes me veían y dicen, mira, con 18 años ya estudiando y claro, trabajando y sí, yo empecé con... Bueno, yo empecé a trabajar con 15 años, 16 años con Don Emilio de la farmacia. Primero trabajaba en la panadería, después con Don Emilio de la farmacia, tuve 4 o 5 meses, después estuve con Feble, después con Pedro Esteve, allí prácticamente me... Sí. Entonces, empiezas en la escuela, hemos recordado cosas... Claro, ¿por qué hablamos igual? Porque... Porque lo vivimos... Lo vivimos durante muchos años, pero fíjate tú, hoy en día, y tú lo sabes Juan, entre los mismos amigos, por cualquier cosa se enfada y sin embargo nosotros, dime, nos conocemos desde hace 70 años, fuimos educados de la misma forma. Y sin embargo, a lo mejor había una pelea allí en el campo de barro, una pelea entre dos, por lo que fuera, y todavía no habían terminado de darse piña y ya estaban juntos jugando al trompo. O sea, que había una camaradería diferente. Sí, 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 esto se quitaba. Yo me acuerdo estar corriendo, no, bueno, digo corriendo y escondiéndome, digamos, dos días de Cuco, de Cuco Ortega. De Cuco. Claro, porque estábamos en el campo de barro y cogí una bolita de barro, la tiré y le caí encima la cabeza. Y claro, como subió bastante y cayó, y como Cuco era un peleón y para la piña valía mucho, yo estuve dos días escondidos por ahí, yo estuve dos días escondidos. Pero, pero, date cuenta que lo que no, hoy en día los chiquillos de 12 años no se unen con los de 15, 16, sin embargo nosotros a partir de 11, 12 años jugábamos con los 16, 17, 18. Exactamente. Te da cuenta, Senel Rubio, por ejemplo, fue un poco mayor con nosotros. sí, sí, Juan Trujillo, que es un poco más que nosotros. Paco Corina, todo eso, íbamos a jugar a la guerra aquí al barranco o íbamos para la Junquera. O para Yoyo, ahí a Salto a la Burra. O al trompo, que hay a uno que acabas de nombrar a Cuco y Senel, eso para el trompo, para el trompo, o José el Pimba, eso para el trompo, eso era lo mejor, lo mejor que había, eran buenísimos para esas cosas. Y por eso son, por eso, a veces me gusta traer gente así como tú, por ejemplo, al programa, porque recordamos de cosas que pasaron en el... Y es una entrevista doble. ¿Qué pasó? O sea, seis años, está con señorita María y empieza tu primera clase. Sí, ya, bueno, ya empiezo a estudiar aquí con los maestros posteriores, don Antonio... ¿Y don Francisco? Don Francisco, don Antonio, y ya con 12 años, mi abuela vivía ante él y tenía noticias de que yo era un buen estudiante. entonces, recuerdo que yo estaba en la charca, en la playa, en la charca, aquí de Arguineguín, pescando, y me acuerdo que estaba con José Moreno Guedes, para no decirse en el boya, porque no, eso es cuando estamos juntos, Sena Moreno Guedes, disculpa, y me llega Benedita, Benedita, la mujer de Ciano, antes de casarse con Ciano, ¿te acuerdas? Sí, sí, la mujer de Ciano, y me dice, Juanito, tu madre, que vayas arriba porque vas ahí para Telde. Lleva aquí a la caseta, aquí a la plaza de las Marañuelas, y digo, ¿qué hay? Dice, mira que ha venido un pirata hace un viaje, un microbus de eso, hace un viaje al sur, y tu tío Juan te manda a buscar para quedarte en casa de tu abuela para que estudies ahí. Ah, yo estoy privado. Claro, yo no me había separado de mi madre nunca, a mí, cuando llego a Telde, aquello se me vino el mundo abajo. Los primeros días, bien, pero después... Bien, que va, que va. Y entonces, bueno, empecé en una academia, eso fue en un mes de enero del año 63, empiezo en la academia, una academia que nos preparaba para entrar en el Instituto Laboral de Telde, a primero de bachillerato. Entonces, estuve esos cinco o seis meses en la academia, aprobé el ingreso con beca, aprobé el ingreso al bachillerato con beca, una bequita que me dieron para empezar el primer curso de bachillerato allí, que en aquella, el año 63, era 16.000 pesetas. O sea, casi 100 euros, casi 100 euros, ¿no? Y era, pues, era dinero, te la pagaba trimestralmente. Sí, con eso tenía prácticamente para los estudios. entre sí, en tres partes. Me la pagaron entre tres trimestres. Pues allí, sigo, entonces, los viernes venía para el guineguí, cuando podía, porque la foca había mucho dinero para eso, cuando podía, y los lunes subía para Telde a estudiar. Y así estuve, pues, siete años, o sea, medio año de lo de la academia y seis años y medio del bachillerato, porque el último medio año, en enero del año 70, ya mis padres se van para Telde, fue en diciembre del 69. En diciembre del 69, mis padres ya se van para Telde definitivamente y en ese otro medio año que estoy ahí, ya acabo el bachillerato superior. Ahí es cuando, pero claro, pero antes de eso, tú vas, pero tú Mogán, Arquineguín, siempre lo tienes. No, 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 es que, a ver, yo fíjate, estoy diciéndote que yo, ya con 19 años ya me voy definitivo para Telde, pero en los siete años que estuve estudiando y yo venía, los viernes, me iba los sábados, yo estuve dos o tres años trabajando, yo tendría eso, de 14, 15, 16 años, unos tres años tuve yo en la dulcería de Juan Melián Ascanio, la que tenía aquí, la que tenía aquí, sabe que él, él tenía el micro U que llevaba la gente, el pirata, y entonces él me traía los viernes me llevaba los lunes, te recuerdo al padre, pero a cambio de qué, de que trabajaba de viernes a domingo en la dulcería sin cobrar un duro, sin cobrar un duro, sin cobrar un duro, para eso fue negociante siempre, y sin comer un dulce, para eso fue negociante siempre, ¿me entiendes? para eso fue, ahora me llevaba gratis los lunes, me traía gratis los viernes, ¿me entiendes? entonces, ahí es donde empieza tu trabajo, pero en Narkin Egin, en ese intervalo, en los veranos, los veranos de marinero, en los veranos de marinero, marinero, porque tu vida, tu vida, ha sido ese, yo creo que será el mar, yo, por ejemplo, el verano del año 68, yo tenía, yo era buen estudiante y aprobaba modestia parte, pero fue así, yo tenía cuatro meses de vacaciones, ¿cuatro meses? aprobado casi siempre, antes de acabar, antes de acabar el curso yo tenía todo aprobado, y había compañeros que todavía estaban haciendo exámenes, ¿y te venías para...? me venía para Guineguil, cuatro meses, yo estuve, por ejemplo, en el año 68, estuve de marinero, con, en la Canaria, el barco que tenía, la falúa que tenía Vicentito Mirando, que el patrón era Inacito Cabrera, Inacito Cabrera, yo fui marinero con Inacito Cabrera, cuatro años, al año siguiente, en el año 69, lo mismo, pero esos cuatro meses estuve con Angelito Ortega Santana, Angelito Ortega Rodríguez, Angelito Rubio, como le conocíamos, que estaba en sociedad con su suegro, signito Santana, como él, sí, pero, y estuve yo de marinero, esos cuatro años, también, esos cuatro meses, también, nacido, bueno, estaba el hijo Cristóbal, me acuerdo, Cristóbal estaba también con el padre, de marinero, con el padre, en aquella época, cobraba una soldada, ¿cómo se llamaba? una soldada, una soldada, cobraba por, una soldada, una soldada, pero no, en mi casa, todos los que estábamos, todos cobrábamos una soldada, sí, éramos, ya, y tú estabas haciendo algo que te gustaba, exactamente, es decir, yo me estaba divirtiendo, y encima cobrando, y encima cobrando, porque tú, en aquella época, dices, no, no te podemos pagar, tienes que ir gratis, como hacía Juan Melián, tú hubieras ido gratis, gratis, es decir, que yo me divertía, con lo que suponía para ello un trabajo, es decir, yo me divertía, y pescando porque lo que quería, aparte ganaba algún dinerillo, y ellos tenían que sufrirlo más, pues claro, eran también mayores que yo, tienen familia que mantener, y no cabe duda de que, el no coger pescado para mí, por la suerte, pero para ellos era, coño, mis hijos no pueden comer hoy, o me hace falta dinero para la letra, o para lo que sea. Entonces, esa es tu primera, ya, un resumen de la infancia, cómo fui viviendo, la relación con el mar, y con alguien de aquí. Ya tienes, ya empiezas a estudiar la carrera. Sí, ya con 19 años, termino, o sea, termino Ballerato, y la prueba de acceso a la universidad, y empiezo ingeniería en Las Palmas, y lo dejé, lo dejé a los seis meses, porque quería hacer licenciatura en matemática, en La Laguna, entonces, el siguiente curso, ya en el año 71, voy a La Laguna, a estudiar matemática, y aguanté, porque no, yo decía, tengo una beca, pero es que a mí me suspenden una asignatura, en aquella época me quitan la beca, y mi padre, un pobre hombre, tiene ocho hijos, es un chofe que ganaba, 600 pesetas a la semana, y aparte de eso, yo no me hallaba sin mi novia, mi esposa hoy día, la única novia que he tenido, es decir, no me hallaba sin ella, y al final me animé, y como le, tuve un, un encontronazo con un profesor, que no, que le dije que no sabía dar clase, éramos 200 en la clase, ¿200? en el aula de álgebra, y le dije, mire, que nadie se está enterando de la forma que usted, díganos un libro para nosotros guiarnos, por el libro, y compramos el libro y tal, ah no, esto me sale, me sale, digo, nadie que están teniendo, el tío lloró, se le cayó las lágrimas, ¿cómo que nadie me están teniendo? y cinco levantaron la mano, que si le estaban teniendo, el resto nada, me dio pena, y no le dije, mire, es que esos cinco son repetidores, me dio pena, y no le dije, esos cinco, entonces ya, los dos días me la quedé, y vine, y volví en ingeniería, otra vez, ¿entienden? volví y acabé, en el año 75 acabé, y, es un proyecto, ¿porque ya tú empezaste, tú después no estabas dando clases? yo siempre, clases particulares, di toda mi vida, toda mi vida, yo la carrera ya aquí de ingeniería, ya la pagaba también, con mis clases particulares, ¿me entiendes? yo daba clases particulares, si te digo la cantidad de gente conocida, no te voy a nombrar a nadie, presidente del gobierno, a muchos, ¿qué tú le dices clases? mira, por ejemplo, una persona que, tú conoces a la actriz, Kira Miró, Kira Miró, claro, pues, a la madre, cuando estaba en Coa Marta, cuando estaba en Coa, suspendió matemáticas, de Coa, y estuvo los dos julios y agosto, viniendo de las Palmatel, de mi casa, para que yo le diera clase, que por cierto, aprobó, sacó un siete después, o sea, la madre de Kira Miró, antes de ir a nacer, por supuesto, y si tenía el novio, que fue con el que se casó después, el Pepe Maldona, eso, o sea, muchísimas, es que si te empiezo a contar, es interminar a José Manuel Soria, ¿a Soria le dices clases también? le dimos clase en una academia, que tenía Montelde, y, sí, porque Soria vivía en Telde, ¿no? sí, sí, a la mujer, a, 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 a Maricarme, que es abogada, la mujer de José Manuel Soria, a Maricarmen Benítez, también le di clase de matemática de Go, porque a ti siempre lo que te gustó fue las matemáticas, la ciencia, sí, las ciencias, la ciencia física, química y matemática, entonces yo, cuando acabo ingeniería, voy al cuartel, a, vengo del cuartel, y, eh, estuve cuatro meses en la península, ya luego voy aquí al Tierra, y ya cuando me organicé mis tiempos, libres de salida y tal, me dedicaba a clases particulares en Las Palmas también, o sea que nunca has perdido tiempo, ¿me entiendes? y ya coño, eso me ayudaba, eso me ayudaba a ganar dinero, ¿no? y, y, porque, fue una familia, hijo de don Federico León, que era urólogo, que, un, desde que estudiaba ingeniería, un profesor, que yo tenía, catedrático de mecánica, me, me dice, tú puedes darle clase a los hijos de, a los sobrinos de un ingeniero amigo mío, digo, presente, perdón, y eso fue una cadena, ¿oíste? porque esa gente conocía a otro y esta otra, le estaba dando al cónsul de Chile, a los, a las tres hijas del cónsul de Chile, a, después, Carbelo, no, no lo conocí, otro Carbelo, Rodríguez Ventura, me presentó otra gente en Las Palmas, y, y la cuestión, Carbelo, que, eso era una cadena de clases, los tres sitios donde yo daba clases particulares, estaban distanciados a 200 metros, uno de otro, la suerte que tuve, ¿no? Yo tenía en mi horario una hora libre, venía a dar clases particulares. O sea, que cuando tú no tenías nada que hacer en el cuartel, venía a la clase. También, en el cuartel también, venía a dar clases, y gané dinero, coño, así, pero ya es que tenía más, uno tenía mucha miseria encima, coño, o sea, uno no se arrepienta la vida vivida, pero no cabe duda que aquí nadie se pasó un poquito de miseria, no, en aquella época, no que se pasara hambre, pero, necesidad, pero no había, ¿qué había aquí? los tomateros y la pesca, la pesca venía, los tiempos aquellos que venían malos, se pasaban los marineros hasta un mes y pico, sin entrar en el negro, y en semanas sin pescado, porque no podían ir a pescar. Yo tengo una anécdota de bebida con Julio, Julio Hernández, Hernández Vega, El hijo de Periquito Hernández. que murió hace poco tiempo. Julio, no lo sé. Julio, el hijo de Periquito Hernández. Sí. El inválido. Sí. Murió hace... Ah, no lo sé, no lo sé. Puede ser seis meses, cuatro meses, cinco meses. Lo siento. Y venía por la playita, ahí debajo, ¿no? La playa de Arquineguila, de toda la vida, porque antes la marañuela era piedra, excepto aquella época que se llenó de arena. Venía por la playa, con una piedra en la mano, llena de limón. Y digo, Julio, ¿y eso? ¿De limón? Un limón amarillento finito. Digo, Julio, ¿y esto para qué? Dice, Juan, esto es para darle sabor al arroz. ¿Para darle sabor al arroz? Al arroz. Es como el que hace una paella, pero con la piedra que hay en la mano. Para darle sabor, amar al arroz. ¿Me entiendes? Es que, como decía, con agua hacíamos caldo. Y con una piedra sancocho. El pobre con agua hacíamos caldo. Y con una piedra sancocho. verdad. Eso era cosa de Carmelo Alan. Ya, ya. Entonces, ahora vamos a, ya tienes tu carrera, das clases, pero ahora vamos a darle para atrás otra vez. Y vamos a la vida de Arquineguila. Tú tienes muchos amigos aquí en Arquineguila, muchos conocidos. Y tu vida es, la pesca como... Sí, lo mío es la pesca. Mira, yo vengo todos los jueves, yo tengo un barquito aquí en el muelle, marco deportivo. Vengo los jueves, normalmente por la mañana, antes del mediodía, y vengo con mi esposa y nos quedamos hasta el domingo. Comemos y cocinamos en el barco. Si hay que salir a comer fuera, se sale a comer fuera. Ella es profesora, también jubilada. O sea, que más o menos... Tu mujer también era profesora, ¿no? Sí. de enseñanza primaria, de escuela. Yo soy de instituto, ella de escuela. Y entonces, la vida nos va bastante bien, gracias a Dios. y hoy, por ejemplo, en vez de venir mañana, vine hoy por el programa, para acompañarte en el programa, pero ya me quedo y mi hija ya la trae mañana para abajo. Aunque ella tiene coche también, mi esposa, pero para no tener dos coches en el muelle. Sí, claro, cuando está... Mi hija la trae y después se va a trabajar. Y ha seguido siempre pendiente de Arquinegui. Entonces, ahora, si tú quieres, hablamos un poquito de la vivencia de Arquinegui. y al trabajo de una que se ha dedicado a una posteriores. Sí, sí. Si quieres, y después, si quieres, volvemos, si tenemos tiempo, volvemos a tratar otra vez. Porque sé que tienes dos hijas. Sí, tengo dos hijas, una de 36 años y otra de 37, que fueron amigos de tus hijos. De toda la vida. De toda la vida. De mi familia toda. Cuando veníamos abajo, porque veníamos y nos quedábamos hace para el 30 y pico de años acá, Paquito Sánchez en la charca. sí. Pero somos parientes y nos quedábamos allí. Sí, Paquito Sánchez y Macías prácticamente fueron los primeros marineros que vinieron de otra parte, de otro sitio, de los primeros que vinieron. Primero fueron los rubios. Primero fueron los rubios. Primero vinieron los rubios. Porque hay una cosa que hay. Si el municipio de Mogán tiene que tener un agradecimiento con la gente de Telde, porque si miramos aquí hay mucha gente de Telde. Los rubios, los rubios, los moscala, los rubanos, los moscala, los rubanos, eso eran todos de Telde. Los Santa Norte. Los rubanos. Toda esa gente eran de Telde. Y los abuelos de los que viven hoy, por eso Mogán tiene que tener un agradecimiento especial para la gente de Telde, porque la evolución pero más de Telde, porque la evolución de Mogán, que hoy estamos a la vanguardia, podemos decir, de Europa en cuanto a turismo, en cuanto a pueblo, en cuanto a calidad, el municipio de Mogán una parte importante, porque en los años 50, 40, 50, que era Arguineguín, el municipio de Mogán tenía 5.000 habitantes, 5.000 habitantes, hoy tiene 20.000 habitantes, muy poquitas casas ahí de madera. Porque hoy en día, si lo miras así, ya están enraizados con la gente de aquí, pero que eran toda esa gente, los moscala, los rubanos, los rubanos del pajar, también son de Telde, son prácticamente todos de Telde. Bonitos del bar, también, de Telde, de Telde, todos de Telde. Toda esa familia tuya vivía en la calle de abajo donde yo vivo. Vivía allí, en la plaza Araúz, en la barranquera, 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 vivía mi tía Pino, pues, la mujer de Juan Vaso, la calle que está debajo de la mía, vive en ella, o sea, que si yo quiero ir caminando en menos de un minuto, estoy en la casa de él. Porque claro, entonces tú conocías a mis primas, y le displace a primos tuyos también particulares. O sea, tienes dos hijas, pero ahora vamos a recordar qué es lo que queremos para los anales de la historia, porque fíjate tú lo que está pasando y vamos a sacar la acolación ahora que ya el 60 o 70 por ciento o el 80 por ciento ya de la gente cuando dicen no, cuando yo muera, incineramente. Pero entonces, dentro de 100 años, 150, 200 años, ¿qué es de la historia de él? Porque ahora mismo, hace no sé cuántos años sacaron a Tuntacamón, sacaron a no sé qué, ya no hay, dentro de 200, 300 años, no hay quién para hacerle ADN, ADN, ¿de dónde venía esa gente? Por eso tiene que quedar cosas históricas como esta para el día de dentro de 20 o 30 años, porque eso va a quedar grabado para siempre. Por lo menos que quede el recuerdo, ya que no va a quedar físicamente, por lo menos que quede el recuerdo. Entonces, ya hablamos de tus hijos y ahora vamos a hablar de tus vivencias aquí en Arquindeguín. Hombre, vivencia era debido a las necesidades, había que comer, sabe que todos teníamos unas cabritas, tus padres tenían cabritas y gallinas, yo me acuerdo acompañar a una mujer de aquí una vez con otro chico y íbamos a robar, dice que yo, yo pequeñito, íbamos a robar huevos y los primeros huevos que fuimos a robar fue el gallinero de Mercedita, pero yo era un niño, yo no tenía culpa, a mí me llevaron. Sí, lo teníamos detrás de la casa. Sí, yo me acuerdo. Y bueno, Mercedita era la madre, era la madre, sí, porque ha fallecido por la gracia. Después íbamos a los barcos a ayudarle a descargar el pescado para que te diesen un poquito de pescado y te iba a la Junquera y hacés tus asaderos allí. Cogías un trozo de tela metálica de las nazas. Y cogíamos las raíces de las cañas, como éramos para dos, normalmente para dos, las raíces de las cañas y todos los días asaderos sardinas, una botella de clipe y un pan. Clipe, sí, señor. Sí, yo llegué, aquí estaba Roberto, el hijo de los famosos, que era hijo de momita, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Y Roberto y yo íbamos todos los días allí a la Junquera donde estaba la fuente y allí hacíamos las cederas todos los días. Te voy a contar un adentro de tuya, una vivencia. ¿Tú te acuerdas que cuando eso íbamos, bueno, que nosotros para eso no servimos nunca para jugar la pelota? Nosotros podíamos servir para cualquier otra cosa menos para jugar la pelota. ¿Te acuerdas que íbamos a Más Paloma a jugar la pelota? ¿Con quién iba? ¿Con quién iba? ¿Con Vicentito Miranda? Con Vicentito Miranda. Sí señor. Una de las veces que fuimos allí que iba mi primo José Manuel, ibas tú. Fíjate tú cómo son las cosas de la vida. En aquella época, Juan, ¿podríamos hablar? ¿Podríamos tener 14 años? más o menos. no creo que tuviera un fin más o menos. 14 años. y tú eras más chico que todos nosotros. Mira que nosotros somos chicos, pero en aquella época tú eras más chico que todos nosotros. ¿De altura? Me refiero, me refiero de altura, era más pequeño que todos nosotros. Por lazo de la vida te fuiste a beber a Telde, ya teníamos poco contacto porque a lo mejor cuando tú venías a estudiar a Telde, me refiero a estudiar a Telde, ya nos veíamos poco porque claro, a modo tú venía los fines de semana, el mundo fin de semana yo no estaba porque, y pasaron tres o cuatro o dos años que casi oye que cuando te vi aquella vez me quedo mirando y ya te, me pasaba una cuarta. No, no, si yo vivo. Pero tú te estiraste un poco en un año que estiraste. Porque crecí rápido así. Pero fíjate que yo tengo una fotografía que estamos nosotros y tú eras pero mucho más pequeño, más bajo que nosotros y en poco tiempo creciste una cuarta. Y yo estaba deseoso por crecer no solo en altura sino en edad, porque, te lo digo porque es simpático lo que te voy a decir, yo quería tener 18 años porque con 18 años se entraba a todos los sitios. Y no, y podía sacar canes de conducir. Sí, pero yo, lo mío era entrar a la boda. No hace falta que me invita a tu boda. No, no, tú ibas, tú ibas. 18 años, como tengo 18 años puedo entrar. Esa era la mentalidad que yo tenía. Oye, cada uno piensa una cosa. Y entonces yo, a muchas bodas me mentí gratis. ¿Por qué, Carmelo? Porque tenía 18 años. Sí, porque ya eras un hombre. Ya eras, ¿no? Ya eras un hombre. No, y podíamos... Y era mi deseo tener 18 años para entrar. Yo, gracias a la boda, no hace falta que me invites. Tengo 18 años. Sí, porque da la casualidad que antes que no tuviesen... Hoy en día es diferente, pero antes, hasta que no tuviesen ni podías ir a un baile, ni podías entrar en ningún sitio. Efectivamente. Ni podías entrar en el bar. Ni podías entrar en el bar. Porque hoy entran los chiquillos menos escabullidos, pero pueden entrar. Sí, yo tengo un amigo de los que venían de Tenteniguada y va al sequillo a plantar tomatero aquí, aquí debajo, alguien aquí. Y venía también a esa parte del tablero Maspalomas también. Y ese amigo me dijo, Juan, íbamos en bicicleta a vecindario, o sea, allí al doctorado, al cine. Al cine doctorado. La primera vez que fui a Juan, que éramos cinco o seis amigos, me dice el portero que estaba en la puerta, oiga, y usted su edad, su gran identidad, no tengo. Ah, no puedo entrar, oiga, que me falta dos meses nada más para tener 18 años, dice el portero. Mire, y a mí me faltan dos millones para tener dos millones. Y ese no lo dejó. Eso estaba muy penado. No lo dejó entrar. En fin, o sea, había, y había que fastidiar, se había. Y después, muchas cosas vivimos también. Y las pesquitas en el muelle, ¿te acuerdas cuando? La pesca de sargo en el muelle, ¿te acuerdas cuando íbamos en la felicidad? Ahí tú en el bote. La felicidad era el bote que tenía, el bote pequeñito. Que lo hizo él. Sí. Cuando te acuerdas cuando íbamos a pescar pallete. Pallete, cabrilla, y todas esas cositas. Y la ilusión por él. No teníamos otra cosa. Ni dinero para comprar un bote. Y aquí cerca. Y dinero para comprar un bote. Y fíjate tú, ¿te acuerdas que le decíamos? El bote no tenía tres metros. ¿Te acuerdas? Ah, de aquí allí, cabríamos allí, teníamos que ingruciar a pie, pero llegábamos ahí todos, nos prestaron. Nunca dijo ese hombre. Que no. Nunca dijo. No, pero no solo que no decía que no, si nos ayudaba a hallarlo en el mar y nos ayudaba a vararlo. Porque tú sabes que es el éxito y después lo tenía en la sombrita que tenía ahí, el padre tenía la carpintería. Porque yo le ayudé a hacer el bote. Yo era el carpintero y yo era el que le ayudaba a lavar las tallas y eso. Pero te voy a contar algo de Aito. ¿Sabes lo que me gustaba a mí de Aito? Verlo comer. Cuando se pegaba la sexta tú. La sexta tú. Y yo, mira, Aito, él venía todos los días, él trabajaba con, llevando, él tenía una carretilla que él no veía nada, sino con la carretilla, cacarro y a las doce. Nosotros terminamos la clase a las doce y yo no iba para mi casa. Yo de mi casa venía a la casa de Aito. Mira, la madre le ponía un lebrillo. La palangana. Mira, un lebrillo. Me acuerdo, un lebrillo así, con agua fría. Y gofio. Agua fría, le echaba gofio por encima. Yo me acuerdo también. Y pescado frito. Y pescado frito. Yo me acuerdo también. Pescado frito. Empezaba aquel hombre, aquel hombre a poner. Pero mira, dos kilos de gofio. No sé. Pero agua fría. Y le decía ahí, no, la ley que a mí no me gusta. Dos litros. Y después en Taguarra íbamos con el bote a pescar, íbamos, y cuántas veces fuimos a pescar a la, aquí al muelle. Es que estamos un poco desorientados. Al muelle, al muelle a pescar algo de noche. Y cajas enteras de pescábamos. Que prácticamente tú fuiste el que me enseñaste a pescar con boya de... Que fueron las primeras boya eléctricas que vinieron aquí en la traje de tú. Voyas luminosas, y después me encargaste una caja de pesca y una caña de la raíz. No, tú me proporcionaste todo. Y a partir de ahí... Sí, pero que después me mandaste a comprar una que la pagaste tú. Sí, sí, pero que a partir de aquello, ya a mí, porque a mí me gustaba la pesca, pero no estaba tan metido. Pero cuando fui aquí, una de las primeras veces que fui a Contego, que pescábamos con dos cañas que no sabíamos cuál coger primero y pasábamos ratos agradables. Yo, la última vez que pescábamos junto a... Así hicimos un caldo con tu esposa. ¿Un caldo pescado? Tú y yo hicimos un caldo pescado de madrugada. Sí, ahí en el mismo muelle. Pero yo, ahora... Yo te digo, yo viste mucha gente que pesca, ahora, con eso eras tú cuidadoso. Yo te decía, no, no, tranquilo, tengo que ir a buscar saltón. ¿Saltón se llamaba? Saltones para molerlo. Fíjate tú, hace años que no recuerdo esa palabra. Saltones, sí. Digo, no, no, tengo que ir a buscar saltón. Sí, yo solo compraba a Agustín, a usted explicado cuando tenía la... Yo decía, pero un Juan, dice, no, no, tranquilo. Y cogía un bareño así y con la paciencia que le da a molerlo, a no sé qué. Y dice, no, 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 hay que dejarlo ahora un par de días. Llevamos ahí un... Porque él se acercaba que yo lo lo quedaba. Y vamos ahí. con la paciencia que tú ibas por la tarde, dice, voy a ver cómo está la marea. Ahora, vamos a empezar a janguar por la tarde. Después, cuando llegábamos a pescar, pero claro, había un poco pescadores en esa época. Cuando llegábamos a pescar, Juan, como decíamos nosotros, el pescado está con llena. Es que en esa época el muelle, el muro del muelle, la parte del dique no tenía luz. No, no, claro. Y entonces para los argos, si no hay luz, mucho mejor. Ya posteriormente ya pusieron la luz. No, ya no, además no dejan tampoco. Ya tampoco. Ya se pusieron la luz y entonces ya no se... Pero se pasaban rato agradable ahí, que allí no tenía, no te daba tiempo de... Al principio hasta que el pecado, pero es que ya tú lo tenías engodado. Hombre, claro. Si no lo tengo, el sargo, si no lo engodó. Me acuerdo que no lo puedes preparar, pero la cual la pasilla. Yo nunca hice eso, eso siempre lo hacía tú. todo lo preparaba tú y me acuerdo, fíjate, tú me vino la palabra ahora que no lo recordaba, el saltón. El saltón. El saltón. Y el saltón era como unas caballas No, era como unas agujas. como unas agujas. Y decían que ese pescado no servía para comer ni nada, sino solamente la única cosa que tiene es para pescar nada más. Bien el yotona o dejarlo en San Buera para después moler. Por eso te digo que con la paciencia con la paciencia que tú lo hacías despacito, preparándolo un día para otro, preparaba el después la caznada. Hombre, claro, todo. Se fueron pescados después con caballas. Con caballos. Caballos en el suelo. Como la tona, como se llamaba el tono de caballos, la cortábamos. Con filetes, filetes de caballos. Ahí aprendí yo, de verdad que yo tengo que reconocer que ahí aprendí contigo, porque si yo me gustaba ir con mi padre a pescar vieja, pues ya mi padre fue, mi padre otra pesca no le gustaba, sino la pesca de vieja. Uno de los primeros y mejores pescadores yo creo que yo creo que en su época fue el más vieja que he cogido aquí en el municipio. ¿Qué tal no fue a su cero? ¿Te acuerdas cuando ibas a su cero a pescar vieja aquí? Pero con el vidrio. Con el vidrio en el nido ahí. Te voy a decir una anécdota que eso lo dijo yo. Yo podía tener seis o diez años, doce años y dice Juan Susero tengo treinta y seis cangrejos. Voy a coger treinta y seis viejas. Pero sí. Había pescado y no se pescaba. No, iba desde aquí desde la hasta la punta del parcher allá para una puerta de plan, plan. Y cogía treinta y seis viejas. Para eso era cuando Daniel también hacía de la misma forma pescaba Daniel. Daniel Mogadero el hijo de Diego Mogadero y también pescaba de maravilla vieja. Yo tengo una anécdota menos con seis años. Siete años no llega. Yo estaba seis años y yo estaba empezando a nadar y aquí debajo donde estaba el cuevón estaba después el nido allá. Y en el nido estaba Hilario Hilario Barrero que en paz descanse pescando vieja con una caña con una caña tomatero y me da con una marea de mareas grandes de estas me da por ir nadando a donde está Hilario que va se me hizo muy largo Hilario me sacó me salvó la vida con la caña de pescar me la lanzó como decíamos me alongó la caña y me agarré de ella me salvó la vida y lo reconozco que me salvó la vida Hilario Hilario para pescar vieja también fíjate que incluso bajó Antoñito Ruano se acuerda que por el nido había como un caminillo para subir arriba eso te voy a decir no y te acuerdas cuando la marea estaba un poco subida íbamos para pescar allí en la bajeta que había por fuera estaba el nido y después había una de eso que y podíamos si la marea subió un poquillo llegábamos hasta ahí y nos subíamos y ahí no poníamos a pescar pero del nido para acá había una subidita y para subir arriba y bajo Antoñito Ruano porque me vio que me estaba ahogando también llegó a tiempo pero ya me había sacado Hilario te hubiera sacado Hilario con la caña y yo solo recordé Hilario hace años le dije Hilario a la mujer digo yo le estoy tan agradecido a tu marido que con 6, 7 años me salvara la vida que me gustaría hacerte un regalo quieres hacer un viaje a alguna de las islas o algo con tu marido ya hablaremos bonito a los 3 años por ahí me dice mira Juanito que no me gusta viajar digo pero necesitas algo yo quiero tu agradecimiento yo quiero mostrarte mi agradecimiento un detalle algo que tú cuando lo veas me recuerdes y me dice la esposa me dice mire nos hace mucha ilusión desde siempre tener una televisión un televisor en la alcoba para desde la camita ver ver la televisión ahí lo apaga te duerme y al día siguiente le traje un televisor a la medida de lo que lo quería de una 21 pulgadas y se quedó muy contenta muy contenta muy contenta era eso que cuando lo veas se acuerda si tenías que hacer algo que lo viera todos los días para que estoy vivo gracias a su marido yo te digo Juan que mire ya está parece que empezamos hace 5 minutos y ya va a ser una hora que estamos hablando yo por eso querías que tú vinieras Juan porque aparte de entrevistarte a ti recordamos de cosas del municipio de Moan que es una pena una pena que la juventud de hoy en día no recuerden las cosas que no hacíamos nosotros por ejemplo jugar al trompo como tú acabas de decir jugar a payoyo ir a la junquera a meternos por las por las cuevas que se hacían bueno y ya como decir como colofón al sacrificio aquel que un niño que un 12 años empezó en el año 63 antes de estudiar el bachillerato lo que te comentaba antes y que ya con en el año en diciembre del año 69 ya mis padres se fueron y hace años 70 ya acabé el bachillerato hice luego lo de ingeniería y o sea que todo con sacrificio se puede ¿no? aunque hice ingeniería a mí lo que me gustaba era la enseñanza y me fui al cuartel empecé después a dar clase en un instituto y estuve 28 años dando clases de física y química y matemática saqué las oposiciones en Madrid en el año 81 la de física y química que fue la que me presenté y en el año 2004 2004 saqué la cátedra de física y química también y en el 2005 por problemas de salud por problemas discales ya cogí una baja y como consecuencia de ello me jubilé me jubilé y estuve entonces en la enseñanza estatal pues 28 años y aparte de eso al mismo tiempo más de 30 años no clase particular al mismo tiempo por el carácter tuyo no es que nadie lo dijera pero se ve que tú en cuanto a dar clase eras muy recto sí 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 mira era era es que cuando tú pones un hijo y deposita la confianza a mí para que yo dé clase donde puedo traicionar no me puedo aportar a dormir no me puedo aportar a dormir si está bien ellos también no 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 yo siempre me o sea yo soy un gran amigo de los alumnos fíjate pero mi trabajo era la cosa bien hecha nada más si es fácil la confianza al padre él tenía que aprobar porque tú le dabas dando clase para eso claro y bueno de la forma y de todo no pero pero bueno no no me quejo no me quejo a mí yo cuando me jubilé en cuando se me hizo el homenaje de por jubilación el compañero del departamento de física y química que leyó lo que tenía que decir sobre mí lo que más puntualizó fue que era gran amigo y defensor del alumno y era la verdad yo no permitía que un profesor a vallas allá hace un alumno o delante de mí le hiciese un daño una cosa que le llame la atención por tan pero por por otra cosa por movería no lo permitía juan y para terminar la última pregunta que te voy a hacer te queda que un sueño que tú hayas tenido y que no lo has podido realizar eh mira sueños es que cada vez me hago un poquillo magandú sueños por ejemplo yo estudié cinco años de francés y hablaba por los codos en aquella época no se podía ir un año a Francia para perfeccionar qué pena no haber estudiado inglés empecé a estudiar inglés porque en ingeniería los dos años de inglés tuve que estar con academias particulares que me enseñaron y pude aprobar los dos años de inglés no un sueño hablar inglés me he comprado los diccionarios de los cursillos pero no no era lo tuyo no tengo tiempo para pescar y después eso es o sea que tú cuando vienes para abajo tus pescas te las siguen ya no claro hoy mismo estuve preparando la nueva pesca que empieza ahora ya la merluza la fula de altura o sea la época de ahora el calamar el 70 por ciento el 70 o 75 por ciento de tu comida pescado si a mí me gusta la carne me gusta el pescado pero pero el pescado que pasa que después tiene el muelle es que mucho dice cuando vas a pegar digo espérate después y cuando llegue al después digo que hago con estos cuatro kilos de sama que me acaban de regalar para qué voy a pescar para cada peca si tiene pescado porque me lo da hombre por algo será hombre claro el aprecio eso mucho la contraprestación son muchos años muchos años muchos años un amigo en común nuestro que hace tiempo cuando lo veo pero el hermano francisco ese también un foro fútbol a veces es muy bueno yo para mí es un rubio si es un rubio para pescar es un rubio para ver que está ahora a pescar varias veces con él varias veces con él y veníamos pero con cajas enteras de pescado venía como se llama ese que se parece al bonito la sierra la sierra ese es el pescado más bonito que uno que uno coge pescando para mí es lo más bonito que puede pescar y para comer me gusta mucho lo llabas a la cantora lo llabas a la cantora ya la muestra vas pescando de fondo estaba pescando la cantora salgo también pero lo llabas con la caña ya yo cuando corrías a esa sierra aquí detrás de muelles se sierra hace más de años se ha cogido mucho se está cogiendo cierta de si mira yo él él mi esposa estuvo yendo a pescar conmigo 30 años pero teníamos tres perros yo sabe que se quedaban en casa a los tres de mi hija le echaban un vistazo y los tres pero qué pasa que se murieron dos queda uno desde hace cuatro años para acá no voy a mi mujer ya no va a dejar conmigo porque el perro aparte que es muy madrero a la perrita es muy madrera se marean barco y mi mujer no la deja sola y quien tengo conmigo de dígase de marinero es a tu puñado francisco sí que fue el que me enseñó a mí cuando él tenía los yates puestos ricos de peca de porque él me enseñó y ahora está de marinero un tío que sabe es muy buena persona nos tenemos mucho cariño tú lo sabes con la vida y también te digo para mí y para terminar porque ya no estamos pasando para mí en cuanto a cualquier cosa en cuanto a pesca de bonito cuánto de red está bajo ser rubio también pero yo creo que francisco yo creo que en los mismos hermanos lo dicen los mismos dice como como la palabra que se dice el tío más cacivero el tío más cacivero que había en cuanto a pesca la sabía todas y tú lo veía un tío tan sano tan serio tan tranquilo o sea que no hablaba más de la cuenta sino siempre eso pero dice que el mismo josé mira porque josé sabe josé rubio sabe pero dicen dicen mi hermano francisco ese es el mejor en todo yo trabajé con josé también pero era una semana santa varias veces una de las veces estamos con un barquito pequeño que él tenía una saluda parecía la de donato una familia pequeña y estamos por fuera del morro besudo y resulta de que la carnada sabe que antes era por vasos comunicantes decir el agua entraba por abajo y según el peso iba bajando y por aquellos agujeros se salía la carnada muerta y venía 22 cachalotes los cayó lotes que cruzaba hasta bajo el barco estamos a su fondo pusimos en marcha y no venimos y ellos seguían detrás de nosotros claro y recuerdo a mi primo aurelio aurelio abrante que decía era compadre de josé el rubio y decía aurelio cuando veía que hoy especial a dos metros del barco sacaban la cabeza que yo picho enorme decía con padre josé está mirando a ver quién es más sinvergüenza para comerse eso decía aurelio 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 josé el rubio era un y carne juan muchísimas gracias pues nada menos lo que se ofrezca de verdad que ha sido muy interesante programa porque yo he recordado cosas de también de hace muchísimos años que no señorita maría por el proyecto se hemos recordado un día ahora cuando se acaba un poco la pandemia quiero buscar cinco o seis personas vamos a hacer un debate de alguien aquí vamos a hacer un debate de alguien en el municipio de hablar de en lo que yo siempre he dicho venimos diez personas que vivimos en alguien y hemos vivido la misma época y cada uno explica las cosas a su manera o sea va a explicar lo mismo pero diferente cuando quiera hombre me cuenta conmigo con muchísimas gracias pues nada y a ustedes para la próxima semana un nuevo programa de tu vida en una hora